vendido con manzanas y peras ¿Vale? ¿Has traído? ¿Por qué no has traído? ¿Yo qué sabía? Sabía pues y no estaba en su mochila, tenía que saber ¿Pero es que en qué mente cabe de que yo le robe un calzón y luego lo venga a dejar en mi mochila? En la suya No sé en qué otra mente caberá pero ahorita que estamos continuando ¿Qué es en la suya? ¿Cómo yo voy a robar un calzón y para que no me vean lo voy a guardar en mi mochila? Y la persona a quien se lo robé trabaja conmigo ¿Pero es que nadie mete la mano en las mochilas? Yo no voy a venir o tal vez se te olvido sacarlo ayer Es que un pervertido sabe hacer sus chingaderas ¿Y usted no las puede hacer? Porque no lo soy ¿Por qué dónde lo tiene? Si va a hacer eso ¿Cómo le voy a robar un calzón? Lo voy a traer para que usted lo vea O sea, porque tampoco esa fama tampoco me va a gustar que me digan de que yo ando hueviando calzón ¿Porque ahorita esta va a tener? ¿Ahorita ya lo tenés? ¿Esta va a tener? No, aquí va Roba calzón te van a decir en la aldea Todas las mujeres van a salir corriendo a guardar su ropa interior media vez lleguen a alzar todo la ropa interior Ah, sí porque ya tienen miedo De veras no me apetece para nada la ropa interior de una mujer eso es privacidad pues privada entonces ¿Pero por qué lo hace? No, quizás de veras ya no sé cómo ¿Sabes qué? Si quieres seguir con tu pinche rollo yo no te he robado ni un calzón Ay, si como ya no haya que decir Es que ya no tengo nada que decirte Ya vio Ya no tengo nada que decirte Ya vio Ya no haya que decirte Porque si no me vas a entender de por qué se está gastando mi salida Porque es que ahí lo cargaba Yo no necesito Ay, sí Y si los quiere agarre se los lleve No, porque yo no sé qué tanto le hizo a ella y para que yo me la vaya a poner Yo voy a hacerle tus calzones Conociéndolo Un poquito de gracias debería tener yo para robarte tus calzones Bastante Y ojo siga puteándose ahí miren que se miraba de amarga la vida A mí no me vas a estar dejando con la boca aquí caída de si tampoco se fue ¿Qué vas a hacer? ¿Puedes bañarte? Vamos a ponerle su calzoneta y con todo el calzón Madre Agárrese No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí Se va a ir a bañar No me van a gritar tampoco Se voy a saber qué le hizo al calzón ¿Por qué? Después de todo lo que se vino a decir empieza a decir un cumplo de su calzón Se embuteó la cara ¿Qué? ¿Se va a ahogar ahí? Todavía no le basta Que todavía me están acusando de sus calzones No, la verdad, güey Isa, eso te pasó por robar calzones Todavía no te pasa Que me estás acusando de robar tu calzón Todavía me venís a romper, Isa Me estás acusando, es que es la verdad Me estás acusando en vano No, es que la esté acusando, es la verdad ¿Cómo está el agua? Fría, pero no era la forma en que quería probarla ¿Ya la probó? ¿Qué más quiero? ¿La probó a qué? De cara cayó, güey Sí, güey Dígale algo, créame, hombre ¿Usted cree que pasa a mí de robarle un calzón a la lisa? A alguien que yo quiero Pues la verdad, yo no Ni yo tampoco me lo creo ¿Por qué apareció en tu mochila? ¿Ya vio? ¿Por qué apareció? Ahí está Yo no te creo eso, yo no Pero yo es el que digo ¿Por qué apareció en tu mochila? Porque yo no Yo solo vi que cuando traía para acá Pero yo que en la mochila estaba ¿Por qué se dice? ¿Y ahí está? ¿Por qué apareció ahí? Sí, es que esa es la duda de un millón Yo no te creo que pasa para todas las cosas No, es que no puede ser posible Él dice, por favor, créame, hombre ¿Cómo cree que yo voy a robar? ¿Cómo cree que yo voy a ser capaz de robarle sus calzones? Es decir, eso es algo privado, es suyo ¿Usted sabe? Eso es suyo, pues, es algo femenino Es su ropa interior, es algo Alguien que nadie más debería enterarse Es cosa de ustedes ¿Verdad? Sí ¿Está fría el agua vos? Yo no entiendo, sinceramente yo no entiendo De verdad, yo no entiendo ¿Cómo me van a acusar a mí? ¿En mi vida? ¿Vos no entendés cómo no lo pudiste sacar en Joy? ¿Por eso no hay yo como... Por más que me acusen Como ya veo que los calzones por las manos Lo que pasa es que ya me están haciendo... Por eso es que ya no había que decir Que ya no es suyo y que ya no es suyo Ya me están haciendo sentir pena por todo eso ¿Pena debería de darle a usted? Exacto Pues sí, por eso me está dando pena Ya todo lo que están diciendo Todas tus verdades Todas las verdades En su cara Yo no tengo obsesión Ni mucho menos Debilidad por un calzón Esas son mentes muy... Mentes suca Mentes suca y muy chicas Como la suya Yo gracias a Dios No soy un ser divino Pero tampoco me voy a perjudicar robando un calzón O sea, no me saco nada con eso Entonces, ¿por qué lo haces y no se va a sacar nada? Ah, ya Ya... Ya... Ya ni siquiera quiero hablar con usted No entiendo, no entiendo No entiendo ¿Por qué contestas? Hable sola, mejor Eso ya me hizo pasar Sí, ayer también me dijo Hable sola y aquí venimos a hablar otra vez Pasame una camisa Cuidado y cacha más, dice la lista Ahí si cacha más, avisa Va a revisarlo Yo no tengo necesidad de robarle mi papel Ahí van a darte los vecinos también, dice De las vecinas Mira, pues lo que me apunta ya Mira, ya tenés... Ya tenés tu famita ya En solo unos 10 minutos ya tuviste tu fama Chula la fama Chula No cachaste más, Daniel No caché el borrón, mira, no me canista Lo que quieren ponerme mal Lo que quieres Si ustedes me pusen mal, nada que lo que quieren No sé a qué quieren llegar, de verdad No sé Solo no se les vaya a ocurrir la brillante idea de lanzarme otra vez Si se puede El siguiente día no, ya no se va a quedar rotina ¿Qué me va a hacer? Ahí amenaza, chicos ¿Qué me va a hacer? Lanzarla conmigo o que se bañe conmigo Por robarle unos besos ¿Para qué si ya se lo robó mi calzón? No O sea que besaste los calzones también Eso ella lo dice por decir Eso lo decís por decir ¿Cómo le voy a besar un calzón? Mejor besar la boca de ella Mejor beso, pues sí O mejor beso mi calcetín antes que tus calzones ¿Y cuál? ¿Cómo sabes que la hizo ya? Que mis calcetines están más apestones que tus calzones Y así prefiero besar mis calcetines Es como que ustedes llegaran a robar mi calcetín Y lo anduviera ¿Verdad? Pero aparte es calcetín y aparte es calzón Pero eso es choco también ¿Y esto qué es? También Ah, pero eso es calcetín Mira, se ríe cuando dijiste que estaban limpios Pero vaya a verlo Vaya Es que acaba de lavarlo y ya lo metió en su mochila Y de cuando se lo metió en la mochila No le dio tiempo irlo a guardar a su cuarto Y ahí dice que no Ay, sí, ahorita como ya lo hizo Disper, pues disper que lo agarró con la mano Ahora va a bajar con palito Se pelean por un calzón La lisa Mira, lo está agarrando Vaya, ¿para qué usar palito? Pues para que usted ya deje sus cizañas ahí ¿Dónde está choco? ¿Dónde está choco? ¿Dónde está choco porque cayó en el suelo? Mira como lo tiene, todo tieso Lo tiene ya Bájala, oí loco Todo tieso, ¿lo tiene ya? No, no tiene, ya no tiene caso de hablar con eso Ya no haya que hacer No, no tiene caso de hablar con una mujer que no entiende ¿Usted no entiende? Loca Loca usted, demente, demente chuca Cochino, dicen Puerta Poquito Que diga, hombre, tal vez con eso se satisface ella Poquito sobrenombre, ¿cachaste? Diga lo que diga, hombre Decirle más Decirle más, dicen Grite ahí, hombre, grite sin razón De repente así se tranquiliza A mí me va a calar A mí me va a calar que me diga Yo tengo un corazón de acero No, 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 no Vos tenés un corazón de cochino Dicen Bueno, Cristina, la Lisa, ella no vaya a como ponerme mal Lo que quiere ella es de que Lo que quiere ella es echarme a la gente encima No, es que yo pienso ¿Y gente? Yo no creo que vos probaste Hasta la A Yo, yo, ¿por qué? Pero yo que pongo a pensar ¿Por qué salió de tu cochino? Sí, eso, o sea Yo no te voy a decir Hay que encontrar la lógica Usted no puede estar ni a mi favor Ni en contra Porque no sabe Y la verdad es que yo no me he vuelto Pero yo sí sé que es mí Bah, usted sabe que es suyo y todo Pero de repente No sé, alguna mala jugada me quiere hacer, ¿verdad? Ni ley ¿Por qué? Porque aquí ya me está echando la gente encima Empezando con la EMI Porque usted está diciendo Cuando lleguemos a su casa Guadale, sus cartones nomás lleguemos